Yo te dije corazón Que ella no es para ti Ahora estás llorando Sufriendo Con esa razón No te vuelvas a enamorar Y este es El Poder Juvenil Gracias Liena Producciones Internacional Presenta A su engreído Y una tanquista de coila Y su ilusión Sala Múlpete, múlpete Otra vez Múlpete, múlpete Otra vez Múlpete, múlpete, múlpete 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 Múlpete Múlpete, múlpete Múlpete, múlpete Múlpete, múlpete Múlpete, múlpete, múlpete Múlpete, múlpete, múlpete Múlpete, múlpete, múlpete Múlpete, múlpete Múlpete, múlpete, múlpete Múlpete, múlpete, múlpete Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo No te equivoques, no te enamores otra vez Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo No te equivoques, no te enamores otra vez Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir No te equivoques como yo, no te equivoques, eso te digo corazón Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir No te equivoques como yo, no te equivoques, eso te digo corazón Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir No te equivoques como yo, no te equivoques, eso te digo corazón Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir No te equivoques como yo, no te equivoques, eso te digo corazón Y es elegancia Vamos señora Violeta Zucapunca No te equivoques como yo, no te equivoques como yo, no te equivoques como yo Yo soy Tani, simplemente ilusión Salah 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 Salah